Un camión que estaba cargado con bultos de arroz se fue al río Nechí, en el antiguo puerto del Bacre. El incidente ocurrió mientras se hacía el transbordo del grano desde una canoa que venía desde Cuturú, corregimiento de Caucasia. El camión estaba cargado con 180 bultos de arroz. Tras el incidente, 21 de ellos quedaron sumergidos en el río y tan solo dos se perdieron. Al parecer, el incidente habría ocurrido por fallas en los frenos de este vehículo, que se encontraba estacionado a la orilla del puerto. Cuando dejaron de cargar el camión, que ya el camión se iba ahí, sacaron la canoa y el camión se fue para atrás y se enterró en el agua, a un punto que casi se hunde todo. Después de varias horas, el camión fue sacado del río por otro carro y curiosamente se evidenció que solo presenta algunos daños menores, que serán reparados para continuar su rumbo hacia el municipio de Caucasia. Todo normal, el carro prendió y salió con la ayuda de otro carro y ya, como pudieron ver, ya se fue. El conductor del vehículo salió ileso, a pesar de que se encontraba en la cabina del camión en el momento del incidente.